¡Suscríbete al canal! El día de hoy tengo huevos, azúcar, leche, maicena, galleta maría, naranja, canela entera, canela molida y vainilla. Hoy voy a preparar natilla. Antiguamente, en los conventos, en esas épocas de austeridad, las monjas preparaban un postre cuyo ingrediente eran los huevos y la leche. Nada más. Con el tiempo se aumentó el azúcar, se aumentó la canela, en algunos lados le ponen vainilla, en algunos hierven canela entera con naranja y vainilla. Y se ha incorporado incluso galleta, la galleta sobre el postre, sobre esa crema que se llama natilla. Hoy vamos a hacer una natilla casera, por lo cual voy a usar un litro de leche, 100 gramos de azúcar, 5 yemas de huevo, una cucharada de canela en polvo, una cucharita, una cuchara sopera de vainilla y las galletas según la cantidad de recipientes de postre que vayamos a hacer, usar. 3 cucharadas de maicena también vamos a usar. Este postre data de la época antigua también, antigua de aquí de Europa. Pero a mí me interesó la información que yo he leído, que nos cuenta de cómo llegó la natilla, el postre de la natilla, al Perú a través de la época del Virreignato. Pero la que más se renombra en los artículos de gastronomía, cuando pides información sobre natilla, es la natilla piurana. Esa natilla que se hace con miel de chancaca y chancaca, y que tiene un tono marroncito. De esa natilla se habla, esta es blanca, esta es color crema. Y aquí en España, como he dicho, se consume mucho, mucho se consume la natilla, manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es calentar. Un litro, calentar, no hervir, calentar. Un litro de leche entera. Si es desmatada o si es desmatada, la leche se da menos porque es más aguada. A fuego lento que vaya calentando. Mientras va calentando, ojo, no hirviendo, calentando, vamos a colocar una buena rama de canela y la cáscara de una naranja, que puede ser alternada con limón. Dos cucharas soperas de vainilla. Dos cucharas soperas de vainilla. Cien gramos de azúcar. Con nuestro medidor, todo es más fácil. Cien gramos de azúcar. Y aquí, le dejemos removiendo de tanto en tanto, hasta que veamos que está caliente. La vainilla, la canela y la cáscara de naranja o de limón le dará el color, más la yema del huevo. Cuando esto esté caliente, aquí metemos los huevos, las yemas de huevo. Removiendo, removiendo. Aquí tengo los cinco, uno, dos, tres, cuatro y uno que se ha rompido. Yemas, solo yemas. Batimos ligeramente las yemas. Las volveremos a batir dentro de un momento. Porque esto va aquí cuando esto esté tibio. Muy bonita, como se quiere parar la varilla. Removemos, removemos. Esto es un postre rápido. Y que luego termina en el refrigerador. Una tibia casera, hoy de noche, aquí en Barcelona. Vamos a dejar calentar más. Para proceder a retirar las cáscaras. De azúcar. Está bien y de caliente, que le he puesto el dedo. Está calentando. No quiero que llegue a hervir. No sé si se llega a ver. Pero ya está humeando la leche. No está hirviendo. Pero ya está humeando. Entonces yo apago. Y voy a retirar las cáscaras y la canela. Ya hemos retirado la cáscara y la canela. Cuando empieza a hervir. Y aquí tengo un cucharón. Voy a situar bien las yemas. Voy a coger un poco. De la leche. Y voy a batir. Más que nada para que no se me cuaje. Cuaje. Para que no se me cocine. Y se acostumbre. Cuando vaya a pasar aquí. Yo aquí tengo un poco de leche que he dejado. Leche fría. Y aquí disuelve la maicena. Ya saben que la maicena se disuelve en frío. En caliente. Necesito tres. Y tres vienen aquí. Esto es para que. Ayude a cuajar. La latilla. Cuando esté congelando. Bien disuelta. Añadiremos aquí. Con el calorcito. Iremos removiendo. Bien. Una vez disuelto. Añadimos la maicena. Bien. La maicena. A nuestra leche. Endulzada con azúcar. Y que allí se cocine la maicena. Con la temperatura de la leche. Está calentada. Tengo la olla a apagar. La leche está caliente. Y voy a colocar las yemas. Que previamente asusté. Incorporándole la leche. Así ya no se nos cocina el huevo aquí. Voy a mezclar bien. Y encenderé nuevamente. Y a fuego lento. Hasta que esto vaya espesando. Que se mezcle bien. Y ahora enciendo. Hasta que esto espesa. Hemos subido el fuego. Y ahora sí nos toca remover. Y remover. Y remover. Hasta que espese la maicena. Hasta que la leche. Vuelva a calentarse. No tiene que hervir. Solamente. Removiendo y removiendo. Hasta que espese. Hace el cuidado. Que la natilla no se caliente mucho. Esta es la prueba. De que ya está. Cuando se pega en el cucharón. Apagamos el fuego. Y dejamos reposar un poco. Antes de servir en los moldes. Bien. He usado un litro de leche. Y me han salido cinco. Y ahí queda para raspar. Y sacar un sexto. El postre este. Tiene. Tiene por costumbre. Lleva por costumbre canela. Esto parece una mantequilla. Un dulce de leche. El huevo ayuda bastante para los postres. Después de añadir la canela. Nos queda añadirle la galleta María. Es más. Dicen María. Se colocan siempre. Sobre la natilla. Ahora sí. Como venden el flan. En tarrinas. Como venden la gelatina. En tarrinas. Venden la natilla. Con galleta. O sin galleta. Para el gusto de la gente. Esto se deja enfriar aquí. Y lo llevamos. Al refrigerador. A enfriarse. Se come frío. Nos vemos. Bien amigos y amigas. De este nuestro canal. Los postres de José Luis. Ya tenemos nuestras natillas. Previamente refrigeradas. Y listas para comer. Hasta pronto.